Buenas a todos chicos El viernes pasado Fue la leche la verdad Nos divertimos mucho En el directo que hicimos Voy a hacer un video resumido Muy resumido de lo que pasó el viernes Como la mayoría lo habéis visto Y no me parece suficiente Hoy también vamos a hacer un directo a las 6 Dos horas antes de lo normal Ya os explicaré en el directo por que lo hagas ahora A las 6 de la tarde hora española Dos horas antes de lo normal Yo creo que más os gusta que haga directo últimamente Que es de FUTRAF la semana pasada con el Sirigu Os echaseis unas risas a mi costa Pues ahora vamos a intentar otro FUTRAF A ver que equipo nos toca Intentaremos buscar la química Así que bueno hoy como ayer no hubo video Y el video que subo ahora es un poco de lo que pasó el viernes Pues creo que merece hacer un directo también Aparte de este video vamos a ver un video En el que bueno lo que pasó el viernes con la cama Que bueno ya está arreglado O eso creo O eso creo pues ya veremos Esta es la Madrid Week Estoy muy cansado por ello Por eso no ha habido video hoy Es imposible no he tenido tiempo Había un suscriptor que de hecho me ha escrito una cartita Y me ha dado a Vizcarrondo A Haza aquí en un sobre Bueno y Pelé y alguno más por ahí Y muy gracioso la verdad Los suscriptores de verdad muy majos siempre Muy cariñosos conmigo No me puedo quejar Y nada pues vamos ahí con lo que pasó el viernes chicos Espero que os guste La verdad que os reistéis mucho Y bueno fue un directo increíble Que como dure una hora Pues prefiero resumirlo Verlo aquí Y como ya lo habéis visto la mayoría Pues eso Luego hacemos un directo a las 6 Ahora española No me falléis Os espero Fooddraft a tope Let's go Y tenemos hoy invitados Muy importantes al canal Vamos a hacer un pack opening Muy chulo Ya sabéis que está Lewandowski y compañía Y tenemos Bueno bueno Que entren para la puerta por favor Mis invitados A ver quién entra A ver qué tenemos para aquí Hasta luego Venga chicos Venga muchas gracias por pasar Vamos de abrir sobre Chavales vamos allá Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Te lo juro que ves No vale SMD Pero yo que sé Esperate Toma Una gran Uy se venía Noyer otra vez No sé No sé Que son Que hijo de se ha roto la cama se ha roto la cama se vinieron los kilos ahí esta y donde duermo yo hoy da igual te ha salido un hip pero si es medio ochenta ayayayay un token mi primer token parOO hijo de puta AAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH la cama de mi madre puta pero hay veces y lame mela tio oh si nos saca oh si me saca yeee si una con de escarta al triangulo al triangulo para que haces eso y no ha saca o nada pero es mi canal poner corazones morados poner corazones morados que sale lewandowski toma por dos no te apriete DEEEHHHHHH AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Pero cosí Pero cosí ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Tranquilo, tranquilo ¡Cálmate! ¡Karim Benzema! Es que yo me calmo Porque reventamos ¡Oh, oh, oh! ¡Ochenta! ¡Uy! ¡Que sacada de...! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Venga, a este vamos a darle emoción ¿Qué hacemos? No hemos dicho, chocará la barra ¿Qué hacemos? Emoción ¡Ee-ee-ee-ee-eeee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee... ¡L sécurité! ¡Toma, tío! ¡Toma, tola! ¡Ehi, eh, eh! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Ojo, ojo! ¡Creo que hacés la prueba! ¡V study that in video meineel Segurits ¡Recoguimos! a ver una cosa chavales escuchar escuchar quién me quién me quién me va a pagar la cama la cama y cacho con hambre ahí madre mía, ahora otra show ¡Suscríbete!